¿Qué es lo que se hace? En la escala de Mi menor, natural o eólica, vamos a mirar la estructura en dos octavas, entonces Mi al aire, Fa sostenido, un tono, de Mi a Fa sostenido, luego Sol, medio tono, lo vemos acá, está representado en medio tono, luego de Sol a La, un tono, de La a Si, otro tono, de Si a Do, medio tono, de Do a Re, un tono, de Re a Mi, un tono, de Mi a Fa, otro tono, ya es la segunda octava, de Fa a Sol, medio tono, de Fa a Sol, medio tono, de Fa a La, un tono, de Fa a Do, medio tono, de do a re un tono, y de re a mi un tono, entonces mi al aire a la sexta, fa en el segundo traste de la sexta, fa sostenido, sol en el tercer traste de la sexta, de do tres, ma al aire en la quinta, si en el segundo traste de la quinta, do en el tercer traste de la quinta cuerda, re al aire, mi en la cuarta cuerda, segundo traste, fa sostenido, mi cuarto traste cuarta cuerda, sol al aire, luego la, en la tercera cuerda, si al aire en la segunda cuerda, do, segunda cuerda, primer traste, re en el tercer traste, segunda cuerda, y mi al aire, nos quedaría así, hasta ahí la primera octava, segunda octava, nos regresamos, y luego, y luego, y luego, la primera octava, y luego, y luego, y luego, y luego, acordar siempre en esta mano índice medio escala de mi menor alteración, fa sostenido un saludo